Y acá estamos en el cuarto partido de la fase de grupo, dos equipos que han logrado remarla durante el torneo y ahí la llevan. Sí, ya han mostrado buen fútbol por el momento, esperemos que el día de hoy no sea una excepción. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad, es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos con este romper, Doña Chample que le metió la pelota. Desde esa zona, María, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo agarran, era para llevarlo a cualquier lado, menos a la cancha de fútbol. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Se juega el fútbol con las manos ahora. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Esta pelota va a ir al costado. Este tiene el mano a mano. Y así le pega la pelota. Se viene el lateral en ataque y puede ser peligroso. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Lleva la pelota a zona de peligro. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Buen disparo. Gol. 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 El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Y por ahora la pizarra 2 a 0 Muy buena entrada, la pelota al costado Larso Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado Entra solo, se quita el rival y lo deja desparramados Y ahí le pega la pelota ¡Gol! ¿Así o más fácil, Marito? Pensaba que estaba en la cafetería Creo que este va a ser el gol más fácil de subir La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 A jugar el fútbol con las manos Atracción para buscar Le pega y pasa cerca la pelota Puño hacia afuera Se cruza bien para tapar Es penal sin duda Esto es penal, Mario Es increíble, no se pueden cometer estos errores A mí me parece que mete la pierna, Mario Hay contacto de la sensación El árbitro estuvo bien No se equivocó para nada No se equivocó para nada Siento antes que hayaOOOO Hay que meter la pierna, ¿no? No se equivocó para nada No se equivocó para ninguna Siento antes que pueda haber Hecho quebucksennol Gracias a ti Gracias por ver el video. 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 Y esto que no va a terminar todavía. 4 a 0. Larsen. Larsen. Tiro de esquina. Es desperdiciado. se acerca. y crea. No consigue. puede robar el balón. será lateral. Ose. Ose. fuera de juego. ose. 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 De cabeza el compañero Cambio en la posesión del balón Solo queda el arquero Se va a meter, la va a armar Va el disparo al arco Esta es Y está Gol 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 A esta distancia, si falla Fernando Hay que echar Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito, hizo todo Y hasta lo definió Cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Un equipo en la cancha, nada más 6 a 0 ya Un pase sin destino y se va por la banda Es una gran intercepción de pelota Se enredaron los del fondo Y ha pegado un zapatazo Ahí la puso bajo Se está enamorando Se está enamorando del gol Lleva dos y va por más Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Una amplia diferencia en el marcador Como ha quedado registrado Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Larsson Y ahí se otorga el tiro libre Entra el jugador y quizá tenga una Muy peligroso el juego de pelota parada Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Le sacan el balón y se escapa Le va a dar Hace bien El arquero se queda con ella sin dar rebote Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina El disparo y ha pasado cerca Muy buena tapada de este arquero Esa pelota ha salido en lateral Qué gran forma de alejar la pelota Larsson De nuevo se apoya en su compañero Hay 4 minutos de tiempo agregado No es mucho Le va a pegar y puede ser He de no creer Esta jugada le va a dar la vuelta al mundo Seguramente ¿La vamos a tener en los fiascos o no? El referí que señala el final del partido Ha terminado una goleada Cuando el juego y el resultado coinciden Mario Uno nada más en la cancha Completamente merecido el resultado Muy cargado Solamente había un equipo en la cancha Presten atención a sus pantallas Porque ahí le mostramos Con este romper ¡Vaya chanfla que le metió a la pelota! Lleva la pelota Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad ¡Buen disparo! Entra solo Se quita al rival Y los deja Desparramados Y ahí le pega la pelota Ya comienza el segundo tiempo Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Buen disparo al arco! ¡E3! Es una gran intercepción de pelota Se enredaron los del fondo ¡Y ha pegado un zapatazo! ¿Dónde está? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.